Próximo capítulo de Nadie Como Tú, ahora Hugo será arrestado, luego de este despertar en la cama, por posesión de Armena, le dirá el gran secreto, y esto, llevará a una consecuencia, a lo que Salvador, es cuestionado por José María, cuando este le dice, de que él abusó de Jimena, y este le dice que no, pero Romina se entera, Y Jonás, no perderá más el tiempo, y este le pedirá matrimonio a Jimena, nuestro video del día de hoy, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, déjanos tus likes, y tus comentarios, para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido, hasta la próxima amigos. Gracias. Gracias.